La Consellería de Economía, con la colaboración de ConfeCommerce y Unión Gremial, ha creado el Día del Comercio Local, que a partir de este año se celebrará cada 25 de octubre en la Comunidad Valenciana. Sí, así es. Yo creo que es un homenaje al comercio de convivencia, al comercio de barrio, de ciudades. Y después de la pandemia que hemos sufrido y que aún estamos sufriendo, pero en menor medida, pues la verdad que poner en valor el comercio local es importante. El comercio local es un gran sector que engloba a unos 60.600 establecimientos y da trabajo a 120.000 personas en toda la Comunidad Valenciana. De ahí la importancia de que tenga un día específico en el calendario para dar visibilidad la labor de los comercios de proximidad en los municipios. Alicante es uno de los más de 100 ayuntamientos de la Comunidad que forma parte de esta iniciativa. Ese trato de cercanía, eso es lo que hoy ponemos en valor. Los cientos de tiendas y comercios de proximidad que siguen haciendo una labor importantísima para el consumidor, respetando las tradiciones de nuestra ciudad, las costumbres de nuestros barrios, haciendo el comercio más humano, más cercano, mejorando con ello la calidad de vida de nuestros vecinos. La campaña por el Día del Comercio Local es una manera de reconocer y agradecer la gran labor diaria que realiza el comercio de calle, el comercio de proximidad en los barrios, pueblos y ciudades. Gracias a todos.